Buen día camaradas de YouTube Hoy vamos a comprar el pase nuevo de Suspects La temporada número 3 está aquí Recuerda que debes suscribirte a este canal Y no olvides dejar tu like Porque el like es importante Así que inmediatamente vamos a comprar el pase de oro Que incluye un personaje llamado Rita Así que espero que esté grabando Y compramos el pase ahora Mira, mira, nada más Yay, desbloqueaste el pase de oro con Rita Por cierto, no sé si se le puede cambiar el color a este personaje Ahorita checamos Rita Como es muy bromista por naturaleza Rita siempre está lista para reírse Sin embargo, ella se esforzará bastante Para no hacer bromas en el funeral del señor Chivo Lo promete Unas promesas falsas al igual que lo hace Diamond WoW Es un personaje raro Así que vamos a reclamarlo ahora mismo Bole, bole, blam, blam ¿Escucharon que se escuchaba? Que se ponían ahí un letrero que decía blam, blam Rita, sí Eso es, alcanzaste el nivel 1 del pase nuevo de oro Miren, me van a dar un personaje gratis Ah, por cierto, eso es un dato curioso chicos Cuando tú ya tienes todos los personajes comunes desbloqueados Ya no te dan personajes, ¿ok? Lo que te dan son 25 gemas En lugar de un personaje común Eso me pasó ya cuando desbloqueé todos los personajes chicos El único que me falta es la cebra Pero no me lo dan en el pase de aquí de oro ¿Ok? Entonces vamos a checar un poco los skins Ok, ahí está ¿Qué dice? Ongo musilaginoso ¿Qué es eso? Un ovni Pequeño ovni Cangrejo alienígena Este pequeño ovni se ve bien Personaje secreto Ok Athena Chakram Tritón Ah, mira, este es el de Harley Quinn ¿No? Alborotador se llama Este también es un bate con un pico en la punta Con un alfiler Vale, no les estoy mostrando todo chicos Aquí está un transformer al parecer ¿Qué era? ¿Robot gigante? ¿Cómo? Una bolsa de basura Basurero 25 gemas Máscara de ladrón Es la hora de la fiesta Muy bien No creo desbloquear todos En el pase anterior no alcancé a completar todos los niveles chicos Ah, mira, y aquí se repiten algunos Ok, ok, ok Vamos a checar el último ¿Este qué es? Elfo Oh Superhéroe El último somos superhéroes Qué loco Entonces jugamos una partida con Rita Para ver que tiene este personaje Según yo se le podía cambiar el color Pero no sé por qué O cómo Se desbloquea Ok, ¿le podríamos comprar la skin legendaria? No Nos vamos a esperar a la skin de dragón Que ya va a salir en este mes Así que esperen para los nuevos videos Así que jugamos una partida en modo avanzado ahora mismo Tengo que reírme mucho chicos Porque soy una llena Ja, ja, ja Vamos a la misión de me mata Porque me mata Porque me mata Como se atreven a no saber quién me mató Porque no ponen atención No lo van a saber Chicos, chicos Como que nada más Esto es discriminante, eh Esto es racista Como se atreven a matar a la llena Ok, me salgo de esta partida Si no me quieren aquí me voy a otra Con gemas Tienes que gastar gemas Ja, 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 ja Ríanse todos Porque van a morir No, soy el invitado, eh, chicos A ver, chicos Déjenme, mira, voy a pasar voto Es que no me dejan hablar, chicos Miren Qué bobos, qué bobos No saben jugar, chicos No saben jugar Este sí, soy uno payaso Bien, chicos, no me maten Se me olvidó de decirle Sospechan todos de mí Qué terribles partidas he jugado, chicos Donde solo por ser Rita Me matan O me matan O me escogen Me votan Aunque sea inocente, ¿sabes? Eso no está bien, chicos Ya sé que resalto mucho Pero no voten Si no saben Vale Me va a matar No me mata Espero que no Ok, lo prendemos rápidamente Perfecto Ahí está Chippy Se me hace que Chippy Es inocente, chicos Vamos a seguirlo A partir de ahora Espero que no se vaya Que me siga Uy, uy, uy Qué nervios Qué nervios No, chicos La partida anterior Era épica Pero no la voy a subir Porque los chamacos No jugaron bien O sea, no votaron objetivamente Ni siquiera me escucharon Solo votaron Así como que Ay, sí, fue él Y ya Me votaron Fue terrible esa partida Fue muy mala Ok, entonces Seguimos jugando, chicos Hacemos lo mejor De nosotros Damos lo mejor De nosotros, claro Este Aquí está Chippy De nuevo Espero que me espere Chippy no me espera Yo no soy ¿Qué pasó? A ver, ¿qué pasó? Kade y Betsy Los vi meterse En rejilla de electricidad Pero quizás uno de ellos Es Cámaras, lo sabía Es detectivo Yo sé de ellos Son dos Yo sí de ellos Debo ser el impostor Tiene detective Tiene detective Bueno, pues Botanajade Oye, ¿pero están seguros? Botanajade Sí, Betsy Tiene detective Sí, porque él no ha visto meterse Y no había nadie Y soy inspector Igual de todas formas Y ha ganado Y pensé que él iba a… Perdón, hemos ganado ya ¿Ganamos? ¿Ganamos? El otro era el ali Ah, sí, sí, ganamos El otro era el ali ¡Qué rápido! ¡Qué rápida partida! ¡Y qué rápido es fácil! ¡Wow! ¡Mejor que haya sido más que rápida! ¡Wow! ¡Qué rápido! Somos inocentes, chicos. Perfecto. No me maten, chicos. No me maten. ¡Maldita misión! ¡Vamos! ¡Funciona de una buena vez! ¡Más lento, Diamond! ¡Más lento! ¡Uy! Lo hice lento. ¡Vamos! ¡No! ¿Eh? ¿Sí? ¿No? ¡Eso es! ¡Eso es! Es más fácil esa misión en celular, chicos. Ya la probé y dije... ¡Ah, sí! Esa misión está facilísima en celular. Vale, perfecto. Entonces continuamos. Estas personas parecen ser buenas, chicos. Que no votan así nomás por votar. En las otras partidas, les digo, me votaron injustificadamente. O sea, yo no sabía ni qué rollo. Y no, no. Es Rita. Es Rita. Me cae mal porque tiene... Tiene dinero. Ja, ja, ja. Me cae mal. Entonces eso me hizo sentir mal, chicos. Me puso triste. Me puso sad. Entonces me salí de la partida y no voy a subir ese video. Por malvados. ¿Qué pasó? ¿De dónde? Encontré a... Ay, Jade reportó. Jade reportó, prima. Rita dice que Jade. ¿Por qué? No, no, no. Que Jade hable. Por favor. Jade. No me han interpretado. Lo siento. Jade, ¿qué ha pasado? ¿Dónde está el cadáver? ¿Quién lo mató? Venía del lado donde está la piz... ¿Cómo se llama? El pasillo. A comerme el sándwich. Me salió el botón de reportar. Pero no podía reportarlo. Entonces cuando me estoy acercando ya reportaron y pensé que lo había sido yo. ¿Jade? Pero lo hizo Jade. Ok. Jade dice... No, no, no. Ni siquiera he subido. O sea, yo fui a arreglar las luces y me regresé a la biblioteca. No sé por qué está diciendo que fui a la piscina. O sea, no he ido allá. No, hay luces en cámara. Cuando la luz... Hay alguien en cámara, pero cuando las luces se apagaron yo fui a prender y ya Betsy estaba justo ahí. Creo que Duque no lo mataron seguro ahora. Seguro mataron a Duque, entraron a la alcantarilla, salieron. Pero escucha, que Luy es detective para que vean las huellas. Pero si no está cerca se van a borrar. Yo voy a pasar voto porque no tengo ni idea de lo que está pasando. Ahora, como sea Rita la asesina... No. No, 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 no soy yo. Pues que me inspeccione. Miren, acá estaba, mira. Phil, ¿qué onda? Estaba aquí. ¿Era Phil? Vale, hacemos esta misión, chicos. Esperaba que se fueran para que no me mate. Perfecto. Ahí vamos. No, no me mates. No, no, no. Maldito Phil. Oh my God. ¿Dónde? Unos Phil, unos Phil, unos Phil. Unos Phil, unos Phil. ¿Cómo se atreve? Tú me viste. No. Espera una pregunta antes de que todo vote. Luy, las huellas... Espera, Luy, ¿a dónde llegaban? Maldito. Espera. Me votan. Espera, Phil, deja que Luy hable la huella. ¿Qué viste? ¡Bah! La huella cuando yo llegué, no sé si son... ¿Cómo se atreve? ¡Maldito! Iban al patito. Ah, es Jade. Y ahora, ahora déjame hablar a mí. Es Jade. Jade hizo todo eso. Jade nos reconoció a dentro de que hizo Phil. Jade nos reconoció. A ver, o es Phil o es Jade. Yo creo que es... Yo creo que es... Phil y Jade. Espera, Jade, Jade y Jade. Claro que Phil... ¡Uy! Los silenciaron. ¿Qué? ¡Pero qué silencian! Yo quiero silenciar. Ay, no puedo. Soy fantasma. Vamos a silenciarnos todos. Phil y Rita se meten en un cuarto. Y ahorita acabo de ver cómo se mete otra vez y lo mata. Y digo, voy a ver. Y estaba ya el cuerpo. Y Phil ya iba saliendo. Se apagó, no sé si ya iba saliendo del cuarto. Perfecto, chicos. Hicieron un buen trabajo. Muy bien. Ganarán esta partida, chicos. Miren, ahora como... Como... Ah, mira, ya sacaron a Phil. Maldito. Bueno, chicos, ya que hemos perdido esta partida, me voy a quedar hasta el final para observar quién es el otro impostor. Seguramente es Jade. O sea, yo ya tenía mis sospechas. Pero me estaban culpando. O sea, no me acuerdo haber ido hasta arriba a la alcoba de la piscina. Miren, así se ve Rita de fantasma. Se ve chido, ¿verdad? Ah, sí. Les decía que no me acuerdo haber ido aquí a la piscina. Y luego regresarme. O sea, no me acuerdo de eso. Y me estaban echando la culpa de eso. Ay, pobre Phil. Se enojó. Es que no tenía que matarme, chicos, ahí en la cámara. O sea, ese fue su error. A ver, mataron a Oli. Y Dona estaba cerca del cadáver. Perfecto. A ver, qué rápido hablo. Sí, sí, sí. A muerte donde estaban los zapatos, donde las huellas de zapatos, por ahí. Y Dona estaba ahí. Fusi y yo no... Fusi ni yo somos. Fusi ni yo somos. Eso dijo Betsy. Nix creo que es inocente. Ajá. Por lo que... Porque pudo haberme matado. O sea, apagando la luz estuve con Nix y pudo haberme matado, pero no lo hizo. Eso es cierto. Quedan Luis, Dona y Jade. Yo soy detective. Ok, pues entonces queda Dona y Jade. Ah, puede ser Dona. Yo creo que es Dona. Sí, sí, sí. Cierto. Ah, no, es que no la expulsaron. Ay, es Dona, saquen a Dona. Eh... Ah, sí, era Dona, entonces, sí. Ya lo confirmó Oli de que Dona la mató. Yo creo que es Dona. Es Dona, es Dona, es Dona. Sí, es Dona. Eso es, chicos. ¡Bravo! Sí, era Dona, era Dona. Perfecto. Muy bien. Muy bien, muy bien. Buena partida. Y bueno, chicos, esa fue la partida de hoy. Hemos jugado varias. Reclamar, vamos a reclamar. ¿Vieron? Así pasa esto. O sea, no me regalan al personaje. Me dan gemas porque ya tengo a todos los personajes comunes. Entonces, chicos, recuerda que este pase de oro, pues, cuesta 240 gemas. Quizá después haga sorteos en el canal, no estoy seguro. Así que recuerda que tienes que verte este video de aquí a la derecha porque es muy importante. Me ayudaría mucho que te lo veas. Y aquí a la izquierda está mi cara. Suscríbete aquí y dale like. Así que nos vemos en la siguiente, ¿ok? Bye, bye.